Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y estoy súper contenta porque tengo a Leslie la invitada para preparar las mascarillas de su marca que se llama Defunctional Goods. Pues sí, aquí estoy yo hoy para platicarles de cómo funcionan nuestras mascarillas y sobre todo cómo se preparan y cómo se aplican. Cuando se las vaya aplicando les voy contando para qué sirven sobre todo. Bueno, vamos a empezar a aplicársela ahora. Está súper fresca. Chio ya traía la cara lavada antes, ¿no? Obviamente que esto se recomienda hacer con la cara limpia. Yo les recomiendo mucho que también apliquen las mascarillas en el cuello, pero es mucho más fácil antes de bañarse para que es mucho más fácil retirarlas, en ese caso, cuando se van a dañar después. Entonces ahorita solo lo voy a aplicar en la cara. Ahora lo que tenemos que hacer es esperarnos de 10 a 15 minutos. ¿Cómo sientes la piel? Muy fresca. Ahorita yo empiezo a sentir como que se empieza a secar. Estamos purificando la piel. Está entrando los proliferoles, el té verde actuando, las algas marinas, florelas, espirulina. Estamos limpiando y quitando todas sus impurezas. Entonces vamos a esperar tantito y ahorita se la va a retirar. Ok. Bueno, ya tienes la cara limpia. Entonces te vamos a poner Forever Young. Este es anti-envejecimiento. Tiene cacao y ácido hialurónico, lo que hace que nos ayuda con los radicales libres, con la oxidación y el ácido hialurónico es precursor del colágeno, lo que significa que al ponértelo, tu piel solita lo va a producir. Ah, ok. Entonces, quiero que veas cómo huele esta. Huele delicioso. Huele a chocolate. Sí, siempre nos las queremos comer esta. ¿Y se puede o no? Sí se puede. Todas te las podrías comer. Así de naturales son. No tienen parabenos, no tienen conservadores, nada. Solo los ingredientes que vienen en esta lista y punto. Vamos a aplicarte para las arrugas, la inexpresión. Está delicia. ¿La sientes fresca también? Sí, también. No tanto como la otra. Esta también es básica, es para todo tipo de piel porque es preventiva. Es para, o sea, es preventiva y para las arrugas. A todos tengamos piel seca, piel grasa, mixta, todo tipo de piel necesita esta mascarilla. Vamos a aplicar Today's Day. Esta mascarilla me encanta. Esta mascarilla es para un día especial, por eso se llama así. Es súper hidratante y súper nutritiva. Además, sirve como exfoliante porque es de rosita la textura. Esta es para cuando tienes una ocasión especial, de que es tu cumpleaños, tienes una cita, este, no sé, una boda. Una boda. A ver si se puede maquillarse se puede saludar. Sí. Entonces, es súper para que te quede el globo a todo lo que da en la piel, así. Ok. Lista. Ya, que vas a quedar muy bien. Vas a tener que salir hoy. Ok. Bueno, vamos a aplicar Spicy Wake Up. Esta me encanta, es astringente y antiinflamatoria. Tiene cúrcuma, pimienta cayena, canela y, sí, me encanta. O sea, es una col de miel. Ah, es casi, casi una boda en el día. Sí, bilmente. También tiene un poco de jengibre. Ok, vamos a aplicar una cucharada de mascarilla y una. Lista. Así de fácil. Ok, esta es ideal para piel grasa. Todas las personas que tienen la piel grasa la pueden usar. Sin embargo, si tienes la piel seca, también te va a ayudar porque es astringente y te ayuda muchísimo para desinflamar celularmente hablando. Esta puede aplicar un poco la piel, pero es normal, súper normal por su efecto astringente. Por eso, es la única que solo se pone entre 5 y 8 minutos. ¿Qué tal? ¿Te gustaban las mascarillas? Me encantó. Siento la piel como súper suavecita. Perfecta. La siento como... Ay, no sé. Sí, sí pudieron tocar la piel de verdad. Está increíble. Me encantó como la textura, el olor de las mascarillas también. El de... ¡Ah! Sí. El de cúrcuma, que huele delicioso a leche dorada, el de cacao también. se nos antojaba ponerle un pan. Sí. La de cacao casi casi se lo untamos al pan. Ya sé. Pues muchas gracias, Leslie, por estar aquí. Qué increíble que hayas venido y poder disfrutar tus productos con superfoods que también se pueden aplicar en cara y pueden también nuestra piel absorber los beneficios de estos, pues, alimentos, superalimentos que están como tan de moda, ¿no? Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias a ti y cualquier duda o pregunta que tengan, pues, igual y pueden. Sí, les vamos a poner aquí abajo todas las redes para que puedan seguir a Leslie, la siguen en su marca. También tiene otros productos súper novedosos y de excelente calidad como estos. ¡Muchas gracias! ¡Bye!